El tabaquismo en la actualidad sigue incrementando los costos, también con afectaciones importantes al tema económico. Sin embargo, pues muchos prefieren continuar con este vicio, afirmando que es muy difícil, muy difícil dejar de fumar. El tabaquismo es una práctica que lamentablemente en la actualidad sigue con números y estadísticas bastante altas, puesto que a nivel internacional se ha vuelto una de las principales prácticas entre la sociedad, sin dejar a un lado el daño a la salud que se mantiene. De acuerdo con la OMS, el consumo de tabaco es el principal factor de riesgo para seis de las ocho principales causas de muerte en el mundo. En este sentido, es de mencionar que México se ubica en el sexto lugar en América Latina en cuanto a fumadores adultos. Ante eso, los especialistas han mencionado que diversos puntos son factores para que se siga incrementando el riesgo y el consumo del tabaquismo. Violeta Corzo León, psicoterapeuta, señaló que el tabaquismo se debe tomar como una adicción a una sustancia y que viene en muchas ocasiones a suplir carencias de vida. Pues estamos hablando de una dependencia a una sustancia, en donde, bueno, si lo vemos desde el punto de vista más psicológico, sustituyen ciertos vacíos, ciertas carencias que se hicieron desde niños. Entonces, como es una sustancia legal, como el alcohol, entonces la sociedad piensa que, como está legal, no hace daño. El tabaquismo, una de las principales razones de muerte en México y también en el mundo. Especialistas afirman que son cuestiones emocionales el apego a este vicio. Aún también con afectaciones económicas, la gente continúa y continuará fumando. Para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!